Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Vive Más. La educación es el mejor activo de toda persona. Es por eso que en esta mañana queremos compartir con todos ustedes la amplia oferta que nos trae el Centro de Educación para el Trabajo. El Centro de Educación para el Trabajo, CAFAM, ha diseñado programas técnicos laborales de alta calidad que responden a las necesidades de las empresas, los mercados y la tecnología, con el fin de promover la educación y el desarrollo humano de las familias colombianas. Dentro de los programas que ofrece el Centro de Educación para el Trabajo están Aplicación de Tecnologías de la Información, Soporte Técnico de Equipos de Cómputo y Redes, Auxiliar Contable y Financiero, Auxiliar de Aduanas, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar Administrativo, Ventas, Cocina, Patronaje y Confección Testil, Peluquería, Embellecimiento de Manos y Pies y Estética Integral. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, porque en CAFAM estamos siempre a tu lado para apoyarte. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!